Hola amores, aquí estoy, hoy es 1 de septiembre, aunque no sé cuándo vais a poder ver el vídeo porque internet sigue sin funcionarme, los vídeos siguen subiéndose hasta la mitad y se cortan hasta cuando les falta 8 minutos para terminar de subir y se cortan entonces tengo dos vídeos ya grabados que llevo desde ayer intentando subir y no soy capaz de que se suban entonces no sé si esto lo vais a ver hoy, el lunes o el martes, no tengo ni idea cuando se suba pues buenamente yo desde luego lo subiré, pero no sé qué es lo que le pasa a internet o a youtube o a lo que sea porque no tengo ni idea, pero sé que no soy solo yo, sino que hay varias que también se está pasando y no somos de la misma zona, o sea que debe ser problema de youtube bueno, ha tocado dietista, estoy un poco disgustada porque he engordado 2 kilos y me da rabia engordar porque me cuesta mucho trabajo luego perderlo pero bueno, mi propósito es perder de hoy 1 de septiembre al día 1 de enero intentar perder 10 kilos, o lo más cercano a 10 kilos vamos a ver si soy capaz de conseguirlo ya hice un reto de perder 10 kilos, los perdí luego quise perder 10 kilos hasta el verano, no los he perdido y bueno, ahora voy a intentar del 1 de septiembre al 1 de enero perder 10 kilos la que se apunte conmigo, yo encantada pues aquí tengo mi dieta de estos 15 días con el pequeño problema de que mi marido coge vacaciones coge vacaciones a partir de la segunda quincena de septiembre entonces no sé si volveré el día 15 que me tocaría ir a la dietista no sé si podré ir o no, o si ya estaremos de vacaciones entonces si no pudiera ir a la dietista esta misma dieta la tengo que repetir otros 15 días hasta que yo vuelva a la dietista que queda claro, ¿no? pues bueno, como siempre, 2 litros de agua al día como siempre y 3 cucharadas de aceite al día máxima cucharadas soperas comenzamos lunes desayuno café con leche desnatada o descafeinado o infusión, lo que prefiráis con tostada y queso fresco a media mañana una infusión y una naranja si no tenéis naranja, pues otra pieza de fruta al lado de la comida una ensalada con tomates, carola, cebolla, canónigos, espárragos, zanahoria y brotes de soja y un lenguado a la plancha con 20 gramos de pan para la merienda dos rodajas de piña natural en su jugo y una infusión para la cena alcachofas rehogadas con ajos tiernos y una tortilla francesa martes desayuno café con leche desnatada o descafeinado o infusión con 5 galletas maría a media mañana una infusión y un tazón de fresas si no tenéis fresas, pues la fruta que tengáis a la hora de la comida champiñones salteados con ajo y perejil y un filete de ternera y 20 gramos de pan a la hora de la merienda café con leche desnatada a la hora de la cena ensalada de tomate una lata de atún al natural y 100 gramos de queso fresco el miércoles desayuno el café con leche o el descafeinado o la infusión con 3 cucharadas de cereales tienen que ser cereales tipo conflet o sea, los de toda la vida los del gallo sin azúcar ¿vale? a media mañana una infusión y una pera a la hora de la comida dos hamburguesas de pollo y espárragos a la hora de la merienda tres mandarinas y una infusión si no tenéis mandarinas pues otra fruta a la hora de la cena a mí me tocaría barrita de biomanán pro tiene que ser pro que vosotras no queréis tomar la barrita de biomanán pro porque no os guste porque no os funciona por lo que quiera que sea a mí me funciona estupendamente bien pues aquí viene puesto espinacas rehogadas con gambas y palitos de cangrejo a la plancha por ejemplo es una sugerencia pero yo prefiero la barrita porque a mí la barrita me viene muy bien y me mata mucho 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 el ansia de dulce muchísimo y además no me da nada de hambre me deja súper saciada y además es que esa noche encima duermo fenomenal bueno el jueves a lo que vamos el desayuno el café con leche desnatada con el descafeinado o la infusión lo que vosotras toméis y tostada que puede ser con un poquito de aceite y tomate por ejemplo a media mañana una infusión y dos rodajas de melón a la hora de la comida una ensalada de garbanzos a la ensalada de garbanzos pues lo que le echéis pimiento cebolla tomate lo que vosotros le echéis a la ensalada de garbanzos a la hora de la merienda dos rodajas de sandía con una infusión para la cena un caldo de verduras y una tortilla francesa el viernes de desayuno la leche desnatada con el café o descafeinado o infusión lo que queráis y tostada con jamón de york a media mañana una manzana y una infusión a la hora de la comida pollo a la plancha con pimientos asados a la hora de la merienda una pieza de fruta y a la hora de la cena unas judías verdes salteadas con tres lonchas de jamón serrano el sábado el café con leche para desayunar o la infusión lo que vosotros toméis con cinco galletas maría las galletas no pueden ser maría dorada tienen que ser maría tostada a media mañana dos rodajas de piña y una infusión a la hora de la comida unas berenjenas rellenas de carne picada de pollo o de ternera con tomate rallado y cebolla y 20 gramos de pan a la hora de la merienda una naranja y una infusión si no hay naranja pues otra fruta a la hora de la cena yo me toca barrita otra vez y aquí como alternativa está crema fría de puerro con cebolla y un yogur desnatado vale yo me tomo la barrita que me quedo bastante mejor a mi me gusta más y además que es que me va muy bien el domingo para el desayuno leche desnatada con el café descafeinado o infusión como siempre y tostada con mermelada light a media mañana una naranja y una infusión si no es naranja otra fruta a la hora de la comida una ensalada campera a la hora de la merienda una manzana y una infusión y para cenar una macedonia de fruta que lleve un kiwi una manzana una naranja y zumo de naranja natural y dos lonchas de pavo y un yogur desnatado bueno amores pues esta es la dieta esto es lo que tengo que tomar y después de los desayunos me tengo que tomar una cápsula una ampollita son ampollas de alcachofa e hinojo de esto esto trae 20 20 o sea para 20 días y esto me ha costado 18,50 se compra en farmacia se toma con un vasito de agua echáis en un vasito de agua echáis la ampollita y os la tomáis después del desayuno a mi me va bien yo ya me he tomado varias cajas de esto mira las ampollitas son así huele como como anís y está bueno se toma se toma sin pensar y bueno pues aquí pone que te ayuda a de tosificar y a regular el peso bueno pues esto es la dieta de estos 15 días pues nada amor es armarse de valor y hacer dieta no queda otra a mi por lo menos no me queda otra besito que os quiero un montón y que aquí seguimos perdiendo peso chao 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 chao